Angel Razor es convencido por Sebastián Yatra para hacer su challenge. Hola a todas y a todos, yo soy Karto. Sebastián Yatra sorprendería otra vez a sus fanáticos, ya que en esta ocasión, Sebastián ha puesto a prueba al miembro del jurado con su propia coreografía. Sebastián Yatra sería el invitado estelar de la gala 14D. Tu cara me suena, para cantar junto a Gemiliars. Convertidos en Mau y Ricky, el temazo ya no tiene novio. Por si esto fuera poco, el colombiano ha puesto a todos a bailar, con su propio reto en TikTok. Sebastián inventaría una coreografía bastante especial para su gran éxito, chica ideal, sacada con guayna el día de su cumpleaños. Rápidamente se haría viral este challenge en TikTok. Angel Razor ha querido prenderla y ha dejado a todos sorprendidos por su gran flexibilidad, dejando a todos anudados, demostrando así que nadie se resiste a la coreografía y a todo lo que hace Sebastián Yatra. Y es que realmente es tan puro, tan original y tan natural, que es imposible no quererlo y disfrutar cada canción que saca. Y es que a pesar que chica ideal realmente ha sido un total éxito, no ha sido objeto de bastantes críticas y comentarios, ya que algunos aseguran que era una especie de directa e indirecta para Tini Stoessel, aunque ya pasaron varios meses de que Sebastián y Tini decidirían separarse como pareja jamás en ningún momento. Se ha dicho o se ha mostrado que terminarían en malos términos. Debido a todo esto, los fanáticos de la expareja hasta el día de hoy siguen esperando su propia reconciliación. Y es que ambos artistas han sido vinculados sentimentalmente con demás celebridades. Sebastián al principio con Dana Paola, seguida con Leila Pons, y la argentina con Kia y ahora con el cantante Danny Ocean. Sin embargo, todo parece indicar que ambos cantantes siguen solteros y disfrutando, y centrándose totalmente en su propia música. Aunque otra vez Sebastián ya tras un par de días levantaría bastante polémica, ya que aparecería cantando y bailando con una persona sumamente parecida a Tini Stoessel, o al menos así lo aseguran. Y es que Sebastián Yatra aparecería bailando su propio Challenge Chica Ideal, al lado de Luciana Foster, una influencer peruana de la cual ya se ha hecho gran amigo. Y es que si lo ves de reojo, seguramente la confundirías con Tini Stoessel, y esto se ha hecho bastante evidente en la sección de comentarios. Pensé que era Tini, me asusté. Yo sigo y seguiré creyendo que Tini Stoessel es tu pareja ideal, así muchas quieren imitarla como ella ninguna. Díganle a esa chica que deja de seguir a Tini en las redes y copiarse de ella. No paró hasta comerse al ex. Aunque como puedes ver, algunos comentarios fueron en contra de Luciana Foster, aunque realmente no hay motivo alguno. Porque Sebastián Yatra, como sabemos, tiene muy grandes amigas y amigos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Dejamos saber tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.